Bueno, ha sido un trabajo permanente y los logros más importantes que tenemos son 1.198 armas de fuego decomisadas, 7.458 proyectiles también decomisados principalmente para AKK-47 y para M16, para AR-15, 9 granadas de fragmentación también fueron decomisadas, 13.168 libras de marihuana, 391 kilos de cocaína y más de 30 millones de lempiras. En lo que es el combate directo a lo que es el delito, también se han extraditado 3 personas a otros países, lógicamente, 1.626 órdenes de captura se han ejecutado y 5.892 personas se han detenido por faltas y delitos. Adicionalmente, quiero explicarle a la población hondureña que han intentado cruzar por nuestro territorio nacional 1.107 personas y estas han sido detenidas, dándoles el trámite mediatorio correspondiente. En lo que respecta a la desarticulación de bandas delictivas, se han desarticulado 33 bandas de impacto, que esto, lógicamente, es en los 18 departamentos del país. En la parte ya especial de homicidios, quiero explicarle a la población hondureña que a pesar de todas las circunstancias que se han presentado en estos seis meses, llevamos una reducción de 171 homicidios en relación al semestre del año pasado. Esto, lógicamente, que son datos preliminares y pueden ir variando, pero aquí hay un compromiso. Importantes resultados hemos obtenido en este semestre, pero esperamos tener mejores resultados en el segundo semestre. ¿Serían a la expectativa de ingresar las solicitudes de extradición de estos seis miembros de la Policía Nacional que han sido denominados como parte de bandas de narcotráfico por parte de las autoridades de Estados Unidos Santos Nolasco? Bueno, esto ya son decisiones del nivel estratégico y particularmente de la parte legal. Fusina ahorita lo que está haciendo precisamente es eso, trabajando fuerte con la Policía Nacional, estamos haciendo un trabajo muy grande en todo el territorio nacional y claro que estamos, lógicamente, atentos a cumplir cualquier orden que se emane de autoridad competente. ¿No han ingresado su sistema de investigación para indagar previo a que se imitan estas solicitudes de extradición y órdenes de captura a investigar a estas personas por parte de las autoridades de Fusina? Siempre en esto hay trámites y entonces lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley. Hay entidades que son las que inicialmente manejan este tipo de informaciones relacionadas con X casos y nosotros, pues, lógicamente, estas entidades pertenecen a Fusina y si hay que hacer algún trabajo se va a hacer de manera profesional y lógicamente que, como repito, estamos pendientes y uno de los compromisos que tiene Fusina es siempre informar de manera transparente de cualquier situación que se dé en el combate a la delincuencia como ya organizada. Se queja la población Santos Nolasco de que la presencia policial siempre es en los lugares más concurridos. ¿Por qué no irse a los barros y colonias donde realmente la delincuencia se ha apoderado de ellos sino que la policía patrulla a los mismos lugares donde la población es más fluida? Bueno, inicialmente es nuestra responsabilidad patrullar a esos lugares donde hay más población porque, bueno, si hay más población hay más riesgo. Sin embargo, no descuidamos tampoco estos lugares alejados, por decirlo así. Podemos citar ejemplos en los sectores fronterizos, pero también, claro, si algún poblador cree o tiene necesidad de alguna situación relacionada con delincuencia como ya organizada, abóquese a Fusina porque estamos para atenderle. Le agradezco, Teniente Coronel Santos Nolasco, portavoces de Fusina, dialogando con nosotros y dándonos datos interesantes de este primer semestre de operaciones. Con información importante, compañeros, Daniel Espinosa en cámara con ustedes a los estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.